La leyenda viviente Quisiera tener la oportunidad de poder tenerte encima de mi Grabando el momento de mi mente no se vaya jamás Sube la temperatura, blanca, blanca Yo tengo lo que tú quieres, tú dame lo que tú quieras Una vez más vamos a hacerlo como tú digas a tu manera Tú sabes que soy tu hombre, por más que no trates de evitar Hay algo que no más podrás negar, es cierto que te pones mal Yo tengo lo que tú quieres, tú dame lo que tú quieras Una vez más vamos a hacerlo como tú digas a tu manera Tú sabes que soy tu hombre, por más que no trates de evitar Hay algo que no más podrás negar, es cierto que te pones mal Yo soy el que te iba a la cama, por el que hoy suspiras de amor Soy el que te dejo con más ganas, no sé que me amas Baby, yo soy el que te llevo a la cama, por el que hoy suspiras de amor Soy el que te dejo con más ganas, no sé que me amas Dale bajo que esto está empezando, ya tienes a todo el mundo mirando pendiente A la movida, agarro por la mano, directo a la salida Sabes mi nombre, yo soy tu hombre, besarte la boca, dime quién lo impide Tú me conoces, soy Yander, mujer, tengo lo que tú pides Bella dama, soy el que tu cuerpo clama Solo mirarte a los ojos, puedo ver que es lo que estabas Una noche te has hecho nada más, haré que tú no la olvides jamás Seremos de llover y nuestras ganas solos en la cama Sube una temperatura Sube una temperatura Sube una temperatura Sube una temperatura Yo andé de leyenda viviente Advirtiéndole a todos que sigan mi camino Un estilo fuera de liga Tiny Y delante el movimiento de la música Y el candy, el oído dulce Ha 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 ha